Hola Bueno, este es el paisaje típico de Bavaria Aquí podemos ver el pueblo vecino mío No tengo ni idea de cómo se llama En el horizonte se ven los Alpes Y aquí un panorama completo de la zona rural de Bavaria Hoy hace un sol radiante Estamos a principio de octubre Esto es un campo de golf Repito, no estamos en zona turística ni en un resort Es una zona rural Aquí es donde los ancianos alemanes pasan el tiempo Nunca he visto a nadie aquí menor de 40 años Y aquí el pueblo donde yo vivo Einsbach se llama Después subiré un video aparte del pueblo Aquí el campanal que me despierta todas las mañanas Y aquí el hotelito donde yo vivo Estoy en la cima de un monte Y allá en el horizonte, bien lejos Se pueden ver los edificios de Munich La capital La capital de la zona federal de Bavaria Mis amigos venados ya se fueron Vieron que estaba ocupado y hicieron no molestarme Otra vez el pueblo vecino Y allá también en el horizonte Podemos ver los picos helados de los Alpes Allá empieza Suiza Otra vez el panorama completo Y es todo por ahora Nos vemos en la próxima emisión Good afternoon